...en contacto con nuestro compañero Juan Guillermo Mamani para que nos dé los detalles, qué cosas han anunciado los dirigentes, cómo se encuentran las calles, las carreteras, qué sectores se plegarían y qué medidas de seguridad se están tomando. Juan Guillermo, buen día. Buenos días, Claudia Pamela, también a todos nuestros televidentes a estas horas de la mañana y efectivamente, tal y como lo habían anunciado, el día de hoy se va a acatar una paralización por parte de diferentes gremios y sindicatos aquí en Arequipa, pero hasta el momento podemos observar una tranquilidad, en todo caso en la ciudad, el servicio público de transporte se está desarrollando con total normalidad, la gente ha salido a trabajar desde muy temprano, hemos visto comunicados respecto a que se va a dar una tolerancia a los trabajadores en diferentes instituciones públicas, nosotros por ejemplo nos encontramos en las afueras del Ministerio Público, donde hay una gran cantidad de personal de ejército que está justamente resguardado, inclusive hay un vehículo blindado en esta esquina de la avenida La Paz, donde en el cercano de la ciudad también hay contingente policial que están resguardando el orden a estas horas de la mañana y es el mismo panorama que se puede ver en otras instituciones públicas también en nuestra ciudad y lugares concurridos como puentes y avenidas, esto para evitar que se hagan desmanes y evitar nuevamente que existan algunos bloqueos, hay que resaltar que son mil soldados que están en las carreteras tanto de Arequipa Puno como la carretera Panamericana Sur para evitar que nuevamente se tomen las carreteras compañeras. Ahora, Juan Guillermo, diálogo existió en la zona, ¿con qué dirigentes, qué ministro llegó y qué se logró? Porque el panorama es distinto por lo menos de lo que nos han reportado los compañeros en Cusco y en Juliaca, donde sí no está operando ningún terminal terrestre, negocios han cerrado preventivamente, el tren y demás. ¿Qué ocurrió en la zona en los días previos en el diálogo? Bueno, hasta el momento los que han salido al frente de estas marchas, han sido el FACA y también la FTA, que es prácticamente la CGTP en Arequipa, ellos están anunciando el paro, han indicado de que ellos mismos van a verificar que no existen infiltrados dentro de estas movilizaciones, han asegurado que las marchas van a ser pacíficas, sin embargo existe un poco de temor por parte de la población, esto debido a que puedan ocurrir algunos demandes. Solo en el terminal terrestre, por ejemplo, la venta de pasajes a Arequipa 1 o Cusco está algo restringida, esto debido a que en estas dos ciudades, en estas dos regiones se han anunciado ya manifestaciones y algunos problemas, es por eso de que no quieren exponer a los pasajeros. No ha habido mayores conversaciones con autoridades, ministros, el gobernador regional de Arequipa y el alcalde provincial han llamado a la paz para que efectivamente se realicen estas manifestaciones de la manera pacífica y que no se dañen más a la ciudad ni a la región, principalmente como hemos visto en imágenes, en instituciones públicas y privadas y principalmente en Arequipa no hay gas todavía, el TNP está escaseando, no hay gas doméstico y eso es lo que la gente no quiere, de bloquearse Chala nuevamente estaríamos desabastecidos de este líquido elemento. ¿Y en las últimas semanas cuánto ha costado el balón de gas frente a este posible desabastecimiento? Solo por comentarte, por lo normal es el balón de gas, 10 kilos estaba a 46 soles, sin embargo a estas horas del día, el día de hoy llega a costar 55, hasta 60 soles están comprando la gente en la misma planta y este precio obviamente se eleva cuando es a domicilio. Existe mucha restricción hasta el momento, la gente no quiere en todo caso seguir haciendo colas o filas en los grifos y en las plantas para poder adquirir un balón de gas. Juan Guillermo, y a propósito de este tema, sabemos cuáles son los reclamos a nivel político que tienen algunas organizaciones que están convocando esta manifestación, pero cuáles son los reclamos, los pedidos específicos, porque cada región tiene su propia problemática y de alguna manera los ministros han tratado de reunirse con estas agrupaciones para tratar de ir más profundo en los reclamos, para tratar de resolver aquellas problemáticas que quizás son más fáciles de atender, más urgentes de atender. Bueno, hasta lo que hemos visto al momento en Arequipa, tanto los dirigentes como la población en general está pidiendo efectivamente el cierre del Congreso y también la renuncia de la presidenta Dina Boluart. Es el principal pedido que tienen, de todo caso, la población y también algunos gremios aquí en Arequipa. Claro, pero detrás de eso, ¿qué hay? ¿Qué están reclamando los agricultores de Arequipa, por ejemplo? El tema del agua, el tema del gas. Sí, efectivamente, el tema de los agricultores, como bien lo mencionaste, ellos están pidiendo, en todo caso, apoyo al gobierno y que puedan, en todo caso, acelerar algunos beneficios para ellos poder también vender sus productos, principalmente los agricultores, en el tema del transporte, principalmente la baja del combustible, debido a que no se ha demostrado, en todo caso, un descenso del precio y en la población, en todo caso, que también bajen los precios, puesto de que el costo de vida y la canasta familiar se ha elevado bastante. A estar atentos, entonces, Juan Guillermo, a esta hora de la mañana ya revisamos la situación en Cusco, Puno y en Arequipa. Vamos a ver cómo va avanzando este día y en cualquier momento seguro